Esa vez me quedé sin más que perder Me equivoqué por pensar siquiera en volver Te perdoné, pero tu mirada no se enfocaba en mí Hoy lo sé No te quería ver nunca más Tu invitación me hizo un daño que tú no verás Porque y te decía que aclararé una buena función Tu público no debe esperar Así que en este día tan especial Lo que pienso y siento debe cambiar Vistiendo mi sonrisa te voy a enfrentar Pero no arriba, no sé si a comenzar Soy la que todos ven Sigo en pie Me saludé Sin mirarte ni echarle a correr Mi control anotar a quien tenía salado Se quebró Pero lo alegré En mi papel convencí a quien me vio Sin dudar Me escondré Mucho por parecer natural Pero olvidar No sirvió para llamar tu atención En mi ovación No estabas de pie Así si yo espería Tan especial Mi actuación tan guía Era esperar Las ruedas de la vida Me hicieron marear Mi magiaje Seguirá en su lugar Todo aquello que soñaba con tener Fue el amigo al parecer Fue solo una audición en la que fallé Por no ver Por no ver Ese día Tan especial Comprendí que nunca Te voy a olvidar No pude ser tu amiga Ni tu ideal Pero te quería A mi pesar Porque yo soy la misma Que flora pasaba Ya que no era de Tu mundo real Y por eso es Que hoy voy a llorar Y en el maris Si me lo haces Que le voy a llorar Que oyu Y en el maris Gracias.